Seguimos en punto de partida, nos visita Amparo Cabal de Santafesinos Unidos por la música autogestionada con una iniciativa vinculada al desarrollo de la música aquí en nuestra ciudad. Amparo, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comentanos un poco la iniciativa que están desarrollando y bueno, ¿qué es SUMA para todos aquellos que no conocen? Bueno, la iniciativa, bueno, primero explico algo de SUMA. SUMA es la Asociación Santafesinos Unidos por la Música Autogestionada, EXU-Rock. Bueno, es una asociación que promueve la actividad musical en la ciudad de Santa Fe y bueno, intenta generar condiciones mejores de trabajo para los músicos, facilitarles algunas cuestiones y bueno, entonces es una asociación donde puede participar cualquier músico, cooperativamente se intenta solucionar algunas cuestiones que se planteen, digamos, o algunas otras cuestiones que históricamente sabemos que fallan, digamos, en la ciudad y que es importante reforzarla. Y bueno, y este ciclo, el implociclo, es una de las actividades que realiza SUMA desde el año 2014. Este ciclo lo que lo caracteriza, bueno, también al explociclo que es como la contracara en cierto sentido, pero lo que lo que los caracteriza es que son un trabajo cooperativo entre los músicos. Se intenta que los músicos participen, pero a la vez colaboren en las fechas de los otros músicos y bueno, se intenta generar las mejores condiciones posibles para la actividad. Hablar de este tipo de organizaciones también nos remite a entender que, por ejemplo, en las problemáticas que tienen, los espacios para tocar son fundamentales. Exactamente. Los espacios son fundamentales, es muy difícil conseguirlos, conseguir un espacio, bueno, en condiciones, en las mejores condiciones, como en este caso es el espacio que nos otorgan en AMSAFE. Es muy difícil conseguirlo, es muy caro y a la vez en cualquier actividad que realice un músico, en cualquier concierto que organice, por ejemplo, habitualmente tiene que ocuparse de todo un músico autogestionado. Tiene que ocuparse de la difusión, tiene que ocuparse del sonido, tiene que... Entonces son como muchas tareas que tiene que realizar que en esta situación se ven resueltas, digamos, gracias a la colaboración de los otros músicos y gracias a la participación también, bueno, de poder contar con esta sala, la sala AMSAFE, y poder contar con la ayuda de los chicos del Instituto de Música, que son los que realizan el sonido. El Instituto de Música proporciona el sonido para las fechas y los chicos que están estudiando la cátedra en la carrera de sonorización y grabación hacen el sonido. Entonces de esta manera el músico puede ir a tocar en mejores condiciones porque no tiene que preocuparse tanto por todas esas cuestiones. Por toda la logística, claro, claro. Comentanos un poco, Amparo, cuántos grupos, cuánta gente participa de este ciclo. Ajá, bueno, este ciclo son seis fechas. Este año es así, septiembre es el 14 y el 28 de septiembre, en octubre el 15 y el 19. Y participan 12 grupos, las propuestas son muy diferentes entre sí. Bueno, el formato es en una sala cerrada, entonces por ahí no cualquier grupo se va a anotar, digamos, justamente a este ciclo. Existen otros ciclos por ahí para bandas que son más para tocar en el exterior y para otra onda, digamos. Acá la gente va a estar sentada, etc. Pero en sí mismo, respecto al género o de lo que hace cada grupo, no hay restricciones. Hay gente que toca como solista, otros que tocan con un grupo, folclore, tango, por ahí canciones, más tirando a rock. O sea, eso va cambiando. Hay distintos géneros. Exactamente. Comentanos un poco, Amparo, también cómo viene desarrollándose SUMA a lo largo del tiempo, digo. Bien, bueno, la asociación, bueno, estos ciclos son una parte esencial, digamos, del trabajo anual. Bueno, también como el explociclo. Y luego tiene participación en asociaciones a nivel nacional, bueno, debatiendo cuestiones relacionadas a la actividad musical. Participando en otras asociaciones a nivel nacional, como es FAMI, por ejemplo. Bueno, también tuvieron una labor en la creación del Instituto de la Música. Y bueno, hay cuestiones que, por ejemplo, siempre están en el centro del debate. Bueno, es esta misma cuestión de la actividad musical. De poder también tratar la legislación que hay al respecto, los espacios que hay para poder tocar en la ciudad, que siempre son un problema. Y bueno, y tratar de generar continuamente actividades también para formación de los músicos. Como que es medio diversa en ese sentido la asociación. Hay muchas demandas también, por ejemplo, salas de grabación. Sí, así mismo también los asociados reciben beneficios para este tipo de cuestiones. Para grabar o para hacer reproducciones de sus discos. Son distintas cuestiones que se van planteando respecto de la tarea del músico. Y que, bueno, siempre tratamos de darle respuesta y poder ir solucionándolas a medida que van surgiendo también. Así como otras cuestiones que a lo largo de los años, por ejemplo, lo que es la legislación vigente con respecto a los clubes de música. Eso es algo que a lo largo de los años se fue presentando y se fue cambiando. Y siempre es un tema permanente, digamos, por ejemplo. Y otras cuestiones que van surgiendo. Claro, claro, claro. ¿Quiénes pueden participar de este evento? ¿Es entrada gratuita? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona el ciclo? El ciclo funciona de esta manera. Las entradas salen 100 pesos, se pueden comprar en los grupos. O si no, se pueden comprar en la puerta, tienen el mismo precio, anticipadas o en la puerta. El resto de la programación la pueden consultar en el Facebook del Implociclo. Claro. Ahí van a ir apareciendo información, por ahí algunos videos. O si quieren ver qué es la propuesta que hay para cada noche. Claro, claro. Vos sos parte de un grupo, me imagino. Sí, sí. Comentarles un poco tu actividad musical. Bueno, yo formo parte de Malvón, un grupo que es un dúo que hacemos tango. Música Argentina. Es un dúo de piano. Yo toco el piano y la flauta toca Albicina Scioria. Bueno, y nos dedicamos al tango y hacemos, bueno, algunos temas más clásicos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a los amigos. Algunos temas que por ahí no son tan conocidos, porque somos un dúo instrumental. Y después hacemos algunos otros temas, lo que más tratamos de dedicarnos es a la música actual. A la música que está en este momento, que se está componiendo, o autores que están en actividad. Por ejemplo, Ezequiel Mantea, Paulina Fan, Ramiro Gallo. Tratamos de hacer, de abocarnos por ahí más a eso. ¿Qué expectativa tienen desde Suma con este tipo de ciclo de San Pará? La expectativa es acercar la actividad que realizan los músicos de la ciudad. Valorar a la producción actual de la ciudad. Como una manera también de mejorar, de que los músicos tengan en el año una fecha en la que saben que pueden, como te decía, todos estos beneficios. Y a la vez, bueno, acercar esa actividad a la gente de la ciudad, bueno, en un ambiente muy lindo y con un buen sonido. Todas las cuestiones que nos proporciona esa colaboración con la CTA, el local de Enzafé, y bueno, con el Instituto de Música. Claro, me imagino también la colaboración de la CTA y Enzafé ha sido importante en este desarrollo. Claro, sí, sí, porque la sala, bueno, la sala es hermosa y la verdad que estamos muy contentos de poder seguir participando, de poder seguir realizando el ciclo en esa sala. Porque la verdad es que es una sala muy cómoda y, bueno, hay tantas salas en la ciudad, así tan lindas y disfrutables como esa. Bueno, muchas gracias por venir a Punto de Partida y mucha suerte con el evento. Bueno, muchas gracias. Seguimos en Punto de Partida. Gracias.